¿Cómo les va? Esto que les voy a contar lo saqué de una revista más vieja del Kilhoppo, de 1946, en Alemania. Los chabones famosos. Uno se llamaba, ah, el canciller Rudolf Virchow, y el otro era el Bismarck. Bueno, tipo famosísimo de aquella época, ¿viste? Y el Rudolete lo criticó, ¿viste? Le dio con un caño, ¿viste? Y el Bismarck, este que era milico, ¿viste? Era militar, ¿viste? Era de esos que había antes, que mierda, le sacaban pecho y rompían la, ¿cómo se llama? Sacaban pecho y hacían saltar los botones de la pechera, del traje que tenían, del saco que tenían, ¿viste? Tipos que eran, oh, terrible, ¿viste? Y a medida que pasan los años son cada vez más terribles. Pero mirá si eran, mirá si eran, te iba a decir una mala palabra, ¿viste? Te iba a decir, dolo, ¿viste? Pero mirá cómo eran los chabones. El Kirchow este lo criticó mal y el Bismarck se calentó mal, ¿viste? Le dice, mirá, te reto a duelo, dice. Elegí las armas. Ibas a ver lo que es un hombre, le dice. Y, che, y el Birchow este era Birchow y era Birchow, ¿viste? Era chabón, pero Birchow. Llegó la hora del duelo y se presentan con los padrinos, ¿viste? Como se presentaban antes. Qué tipo estúpido que se mataban por una... Más vale no comentemos, ¿viste? Porque... Y bueno, ojo que todavía hay, ¿eh? Estúpido, digo. Y el Birchow agarra y trae dos salchichas, ¿viste? Tipo, ¿viste? Esas salchichas tipo viena. No sé cómo serían en ese entonces, ¿viste? Pone las dos salchichas y le dice, estas son mis armas. Usted tiene que agarrar una y comérsela. Pará, le dice el Bismarck. ¿Cómo, dice? ¿Cómo nos vamos a batir a duelo con esto? Sí. Pero si esto no mata, ¿sí? ¿Qué mata? Una de estas está infectada con veneno de serpiente. Vos te comes una y yo me como la otra. Y ya está. Este, el Bismarck, el Bismarck, no era, no era, ¿viste? Eh, nadie dice. Era una broma. Esto está en una revista. No digo el nombre de la revista porque no quiero hacerle la propaganda, ¿viste? Porque... Pero es parte de la historia, ¿viste? Lo que quieran saber un poco más, fíjense, busquen en la internet y lo van a encontrar. ¿Viste? Lo que quieran saber un poco más, fíjense, busquen en la internet y lo van a encontrar. ¿Viste? Lo que quieran saber un poco más, fíjense, busquen en la internet y lo van a encontrar.